Luis Emanuel Oces Santos, también aparece como Noel Santos Román, mejor conocido como Noriel. Dicen que su carrera explotó cuando colaboró en el sencillo 4 Babies de Maluma y con el lanzamiento de su disco Trap Capos. Lleno de hits y considerado como una de las promesas del género, aún así tuvo que hacer una pausa en su carrera. ¿Por qué? De su historia y de su vida, todo lo que nunca ha dicho se lo dijo a Molusco. Muchas entrevistas que estamos trabajando, que sé que ustedes las han pedido, yo no te voy a fallar. Hay trabajo con cojones, porque si hay algo difícil en la vida, es cuadrar la entrevista. Tienes que hablar con el artista, el proceso y Molusco, me vas a preguntar, pan, 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 chico, por favor. Es 20, es un proceso, cabrón. Esta entrevista es interesante porque este pana cuando le dije, mira, voy a hacerte este tipo de preguntas, me dijo, papi, no, tú rompe y voy para abajo, pregúntale lo que tú quieras, que vamos para arriba. Yo había grabado con este invitado de hoy una entrevista hace, bueno, como casi ya varios meses, largo. ¿Hace cuántos? Siete meses, seis meses. En octubre del 2020, habíamos grabado una entrevista, me digo, Molusco, no la puedo sacar ahora la entrevista. Yo, papi, dale, zumba, un mes, dos meses, tres meses, tiene views, los mismos views del mismo viendo la entrevista, mandándoselo a tu pana. Hay gente que ha visto la entrevista, pero tú no la has visto. Así que decidimos rehacer la entrevista porque desde ese momento para acá han pasado un montón de cosas con este artista que vamos a estar entrevistando ahora de manera exclusiva acá en Molusco TV. Aquí está Noriel, un aplauso para Noriel. La bestia, ¿cómo está para mí? Por fin, Molo, activo, activo, contento de estar aquí. Esta sí va a salir, ¿lo oíste? Esta sí va a salir. Esta no va a decir, papi, no puede salir. No, yo olvídate de eso, ya que se joda, va a hacer lo que yo quiera. Ya aquí no hay manera que te bloqueen nada, nada por el estilo. Sí, sí, no estaba a salir. ¿Cómo tú estás, papi? Yo fui tranquilo, con una pierna jodida. Te vi que estás cojeando. Sí, ahí puse a jugar el basque allá en Miami con unos gringuitos, papi. Los gringuitos juegan a matar gente. Sí. Y me jodí un pie, pero estaba en Chile. ¿Pero tú juegas el basque? ¿Tú juegas bien o tú eres una mierda? No, no, yo le meto. ¿Premente? Claro. Este tipo se pone un piquete, papi, yo le meto. ¿Sabes la cantidad de gente que yo, es que yo no, papi, yo le meto? No, papi, no. Le vendan batatas, una tienda bien, cabrón. No, yo ese no es mi caso, yo le meto. Lo que es el basque y el walson, estoy bien duro, en verdad. Ah, ¿cuándo? En gaming, eres gaming. A mí la cuarentena me dio para jugar PlayStation todos los días. Ah, pues imagínate. En cuarentena también me jodí un pie, me jodí el otro. Pues en verdad yo le meto, pero soy delicadito de las piernas. Tú eres cabrón, eres de agua, cabrón. Soy pie, pero ya te jodí. De aire, cabrón. Te jodí, yo te jodí. Pero te sientes bien, estás contento. Está bien, chilling, contento, feliz. Hemos escuchado en varios remixes. Siempre tuviste un rato sin pautar en Instagram. Vamos a tratar de ir por tu vida, desde el inicio de tu vida, tu vida que ha sido dura, ¿no? Tu vida ha sido complicada desde tu crianza. Y obviamente, una de las cosas que estuvimos hablando en la entrevista que no salió, es eso mismo. O sea, que por tu crianza es lo que te lleva la música. Si tú no hubieras encontrado la música, tú no sabes lo que hubiera sido de ti, ¿correcto? Sí. Cuéntame un poco sobre eso. En realidad, yo tuve una infancia bastante igual a la de cualquier chamaquito en cualquier barrio, ¿me entiendes? Mi infancia no tuvo así nada en especial, como quien dice, ¿me entiendes? Fue una infancia que fue en las monjas, en Atorrey. Crecí junto con mis hermanos, pues tristemente uno de ellos falleció a manos de un policía por situaciones. Y he tenido una infancia igual que todo el mundo, en realidad, igual que todos los chamaquitos de barrio. Yo fui deportista, estuve becado en una escuela de deportes, que son cosas que mucha gente no sabe. Ah, ¿en basque? No, entré por baloncesto. Dice que eres una mierda en basque, porque no te dejaron por basque. Entré por basque, lo que pasa es que en la escuela hubieron unos problemas ahí, una jodienda, que quitaron todos los deportes colectivos y dejaron deportes individuales. Ok. Y aunque no parezca, cabrón, jugaba tenis de mesa. Y estaba bien duro también. Ay, me encanta el ping-pong. ¿Entiendes? Cuando quiera podemos jugar, porque yo estaba duro, yo jugué profesional. No, conmigo tú te vas a dar para preguntar que yo sí soy un amigo y yo lo admito. Pero no, no, estuve en una escuela de deportes, me votaron por lo que era. El chamaquito era medio rebelde, era medio loco y siempre estaba peleando. Pero yo, yo. Tú eras bien rebelde. El chamaquito, sí, ya no. ¿Pero rebelde por qué? ¿Por la misma crianza? La misma crianza. Mucho, mucho, quizás en mi infancia con mi familia también fue un poquito dura. Muchos problemas en el núcleo familiar. ¿Qué tipo de problemas hubo, había en el núcleo familiar? Algo que puedas contar. Ay, yo creo, no es que tú sabes que... Yo quiero llegar a la, tratar de entender, porque yo, obviamente, yo tuve una crianza distinta a la tuya. Con todo eso, yo me crié en un condominio. Tú sabes dónde había residenciales públicos cerca. O sea, había, pero yo quiero más o menos entender, porque tú me dices, yo tuve una crianza normal de barrio. Yo no sé cómo es una crianza normal de barrio. ¿Qué tipo de situaciones había en tu familia que te llevó a esa rebeldía en aquel momento cuando tú eras adolescente? Tú sabes que ninguna familia es perfecta. En realidad, en esos momentos, mi papá tenía problemas de alcohol. Mi mamá es una señora que se enferma mucho. Entonces, en el momento en que mi abuelita falleció, yo tuve muchos momentos solo. Y que crecí quizás con rebeldía con mis padres por X cosas. Entonces, buscaba un refugio en la calle, con mis amiguitos en la calle. ¿Me entiendes? O sea, tú no tenías una supervisión de tus padres como la puede tener, por ejemplo, yo la tengo con mis hijos. O sea, o mi esposa la tiene con mis hijos. O sea, mi hijo tiene 16 años y mi hijo no sale solo. Tú a los 16 años. No, no, a los 16 ya yo estaba a criterio. Yo creo que ya a los 12 ya. Y no es que mi mamá... A los 12. Sí. Y no es que mi mamá no quería tenerme esa supervisión. Es que ya yo estaba rebelde. Ya yo me escapaba. ¿Me entiendes? Ya yo brincaba a la verja. No tenía teléfono. Llegaba la hora de esto y me daban una pera. Pues me la dieron, papi. Pero voy a salir. ¿Me entiendes? Sí. Ya yo tenía como otra mentalidad de chamaquito. ¿Me entiendes? Y esa mentalidad mezclar con ignorancia, con inmadurez, con muchas cosas. Llevan a muchos menores que no tienen muchas oportunidades en la calle a hacer cosas que no deben. ¿Me entiendes? Entonces quizá cuando ya llega la edad, coges un poquito de cabeza y ya estás en un hoyo. Ya estás en situaciones que no les puedes dar para atrás. ¿Me entiendes? Yo gracias a Dios tuve la oportunidad de que en ese camino me tambaleé por encontrar la música. que gracias a Baby Rasta, que fue el que me dio la mano al principio, me sacó de todo ese mundo para meterme en un estudio. ¿Me entiendes? Pero también Baby Rasta tiene un pasado bien oscuro. Claro, porque Baby Rasta es del mismo barrio que yo. Claro, las monjas. Y en realidad todos los que vivimos en un barrio, en un caserío, que salimos de un mundo así, papi, pasamos esas situaciones. Porque aunque no estemos en ellas, quizá tu amiguito sí. Y pasan cosas. Y papi, uno es ignorante. Yo cuando chiquito me mataron al que era mi mejor amigo. Y yo sin saber lo que es venganza, yo decía por ahí, no papi, yo lo voy a vengar. Y tú no sabes lo que es eso, porque tú nunca has matado a nadie, ¿me entiendes? Pero el que lo mató escuchó eso, ¿y qué van a hacer? En esta vida cualquiera, papi, ya el pendejo no existe. En Puerto Rico cualquier chamaquito de 14, 13 años coge una pistolita de un tiro, ¿me entiendes? Mata. ¿Me entiendes? Porque papi, esa es la realidad. El que no le guste, que se mude para la luna. Esa es la realidad que vivimos en PR. Aquí, papi, la calle como está ahora mismo. Es una horrible realidad. Pero esa es la que hay, maricón, ¿qué hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer es no cometer los errores que seguramente tus papás en algún momento cometieron contigo. Porque yo estoy seguro que cuando tú tengas hijos, tú vas a cometer los errores que tus padres cometieron contigo. Yo voy a hacer todo lo posible por no cometerlo. Pero al final, y eso te lo puedo decir yo, porque yo he visto, papi, mi mamá es una excelente mujer. Quizá no tuvo tantos recursos. A mí nunca me faltó un plato de comida, nunca. Pero quizá no tuvo tantos recursos, pero yo sí he visto gente. Porque mi mamá no, no. Mi mamá me tuvo a los 28, 29. No, 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 mi mamá no era joven. Pero yo sí he visto, papi, familias, familias que tienen hijos y son amigos míos. Que papi, que no les falta nada a los nenes. Que yo mismo he hablado con ellos y les dije, viste, macho, machito. Y les decía, cabrón, pero a ti no te falta nada. Tú tienes hasta carro, cabrón, con 16, 17 años. ¿Qué carajo tú estás buscando? ¿Me entiendes? Que al final, por más... Como que los ves como que metiéndose para la calle. ¿Me entiendes? Y son familias que viven en urbanización. Que los conocí en la escuela. Que no son ni de mi barrio. ¿Tú sabes lo que pasa? Que yo no sé si tú miras lo mismo que yo. Pero yo pienso que es un grave error. Y esto es una mentalidad. Y pienso que esta es una de las peores frases que existen. Yo le quiero dar a mi hijo lo que yo no tuve. No, no. Tu hijo tiene que tener... Eso es un error. Es un error, cabrón. Tu hijo tiene que tener lo que se gane. Si tu hijo no se gana algo, no le das. Si tu hijo no se gana el Playstation, no hay Playstation. Si tu hijo no se gana el carro, no hay carro. Si tú se lo das, no ganándoselo, tú eres el culpable de esa pendeja. Tú estás aportando que tu hijo sea un creído de mierda. Es un creído de mierda. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Bueno, nosotros venimos de una época que realmente no nos daban absolutamente nada. Nos daban lo que realmente nos tocaba. La comida, lo básico. Más para los demás nos tenemos que nosotros buscar. Entonces, pues, de esos mismos, gente, en el caso tuyo, tienes un papá alcohólico. Y que eso está, cabrón, que hoy lo dices de una manera que ya sanaste. Pero en aquel momento me imagino que te afectaba. No, en aquel momento, papi, en aquel momento era, papi, reverde. Yo no quería saber de ellos, como quien dice. Ya gracias a Dios, cabrón, gracias a Dios, mi papá y mi mamá van a la iglesia todos los domingos. Han cambiado bien, cabrón. Y papi, yo creo que, cabrón, ahora somos mil veces más unidos que lo que fuimos en todo el resto de mi vida. ¿Me entiendes? Que gracias a Dios, papi, todo se arregló. Mis hermanos están bien, mi familia todos están bien. Y todo, papi, cualquier estupidez es un buen motivo para juntarnos y compartir. ¿Me entiendes? Cosas que en mi infancia yo no vivía tanto eso. ¿Me entiendes? Pero estás vivo para contarlo. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Tú sabes, situaciones complicadas. Obviamente, tú dices que también tu hermano morió a mano de la policía. ¿Cómo fue esa situación? Papi, malas decisiones. ¿Del brother? Malas decisiones. Sí, del brother. En realidad, esa vez sí fue del... Porque ya yo estaba allá. Ya yo vivía de la música allá. Ya no teníamos necesidad. ¿Me entiendes? De estar en la calle. Ya no estaba esa necesidad. Lo que pasa es que, papi, la ignorancia es atrevida. ¿Me entiendes? Y a veces le pasa algo, para no decirte exactamente lo que pasó, a veces le pasa algo a tu mejor amigo. Y tú, porque eres el más cojono del corillo y porque, ¿me entiendes? Por querer defender a los tuyos, te pones a hacer cosas que no tienes que hacer. ¿Me entiendes? Y siempre la cobra el menos que tiene que ver. Porque eso es una realidad, papi. Siempre la cobra el más pendejo. Pero, papi, yo sí fui el creyente de que todo pasa por una cosa. Y ya él está mejor, ¿me entiendes? Él está descansando con papá Dios y cuidándonos. Él tenía 17 cuando pasó eso. Eso fue hace tres años. Tres, cuatro años. No van más de cuatro. Tuviera 20, 21 años, bebé. Tuviera 20, sí, 20, 21, por ahí. Al final del día, no te reconciliaste con tus viejos. O sea, obviamente, hermano, o sea, no hay un manual de criar a un niño. No hay un manual. Criar a un niño es bien difícil. Incluso, yo te estoy diciendo lo que veo con mis hijos. Eso a mí no me asegura que mi hijo o mi hijo en algún momento se me descarriba. Eso es lo que te iba a decir ahorita, que yo he visto gente de buena familia. Claro. Y el chamaquito, papi, bien criado. Y la mamá es un amor y el papá es un amor. Y lo criaron junto como familia. Y ya al final cumple 16, 17, 18 y hace lo que le salga de los cojones. Porque, papi, la crianza influye mucho. Pero al final, cabrón, cada cual tiene libre albedrío, ¿me entiendes? Cada cual. Toma su propia decisión. Yo sé gente que viene de más abajo que yo. Y son gente de bien. ¿Me entiendes? Y los pais lo abandonaron, para decirte más. Y son gente de bien. Igual conozco gente que los pais le dedicaron su vida entera. Y salieron unos charlatanes, ¿me entiendes? Hay de todo, cabrón. En este mundo hay de todo. Sí, la crianza influye. Tú como padre, pienso yo, no me ha tocado ser papá. Pero yo soy de los que piensan que yo voy a tratar de dar lo mejor de mí a mi hijo para enseñarle. No darle todo, como tú dijiste ahorita. Pero enseñarle a ganarse las cosas. Enseñarle que tiene que trabajar. Enseñarle que, papi, que la calle existe. Pero que es malo. Que si te pones a joder en la calle, te vas a morir. Igual que mucha gente, porque no hay más opciones. O caes preso, te mueres. La mejor es que caigas preso y como quieras va a pasar tu vida jodido por malas decisiones. ¿Me entiendes? Si no hubieras caído en la música. No, pero yo no sé dónde estuviese, para serte honesto. No, no. Preso, muerto. Mi hermanito está preso. Mi hermanito está muerto. Perdón, que en paz descanse. Mi mejor amigo de toda mi vida también está muerto. Que en paz descanse. Yo los tengo tatuados. Esas son las fechas de ellos. La de mi hermano menor y la de mi mejor amigo. Y los dos están muertos. ¿Me entiendes? Si yo estuviese con uno de ellos dos. Pero, papi, pues. Ok, yo te pregunto. Siempre he querido hacer esta pregunta a alguien que viene de abajo y que tocó la calle. Todos los que empiezan en la calle saben que su futuro son dos caminos. O muerto o preso. Tú, a sabiendas de esas, no te importaba nada y querías continuar. O sea, como una persona que a sabiendas de que sus únicos dos caminos son o muerto o preso, continúan la marcha hacia ese camino. Que sabes que ambos fines son horribles, caballo. Ay, es que son muy poquitas las oportunidades. Real. Son muy poquitas, son muy poquitas. Son. ¿Sabes cuánta gente hay de mi barrio, papi, que jugaba a básquet bien cabrón, jugaba a pelota bien cabrón y nunca consiguieron una beca? O cuánta gente le metía la música bien cabrón y quizá no tuvieron la oportunidad que yo tuve de que llegara alguien a meterle un estudio. ¿Me entiendes? Son muy poquitas las oportunidades. Los barrios hay mucha gente talentosa, pero no. Yo me acuerdo la vez que pasó lo del tiroteo ese en Ramos que tú dijiste, papi, todos esos chamaquitos pudieran estar en una cancha, pero el gobierno no arregla las canchas. ¿Me entiendes? No sé si te acuerdas de eso que tú dijiste en la emisora. ¿Cómo qué? Yo siempre vivo en cabrón, ¿no? Con el gobierno, así que seguramente lo dije. Hay muchas cosas. Ahora mismo en las monjas la cancha no prenden los focos, no hay un carajo. Tú te aburres. ¿Qué tú vas a hacer? Si los panas tuyos están en el punto, no puedes coger una bola, para irte a tirar en la cancha porque no sirve, no hay foco, tú no ves. Tú te vas con los panitos tuyos, va al punto, pasa un carro, tiroteo, te moriste tú porque tú eres el que menos que tiene que ver. ¿Me entiendes? Cabrón, cuando uno viene de ahí es complicado. Y hay veces que tú vives el aquí, el ahora, papi. Y si tú estás en esa posición, tú estás vendiendo droga y tu familia no tiene comida, tú no vas a dejar de vender droga porque te vas a morir. ¿A ti qué carajo te importa morirte? Tú vas a conseguir la plata para que tu familia coma y para que tú estés bien, ¿me entiendes? No hay más opciones. Irte a buscar trabajo si te lo dan. Ahora, si te dan el trabajo en Viquet y tú sigues en el punto, tú eres un cabrón también, ¿me entiendes? Hay de las dos. Hay gente que también tampoco quiere hacer un carajo más que estar allí. Pero está cabrón vivir con, está cabrón vivir así, a sabiéndote que te puede matar en cualquier momento. Pero tú no piensas en eso. No piensas en eso, papi. Tú piensas en ti, en los tuyos y en que no falte el plato de comida. ¿Me entiendes? El que te quiera casar, papi, tiene que joderse contigo. Ese es el pensar de uno porque yo lo tuve en cierto momento, ¿me entiendes? O sea, hubo gente que te quería casar. Maricón, yo vengo de un barrio que lleva toda su vida en guerra. Desde que yo tengo 14, 13 años, mi barrio está en guerra. ¿Me entiendes? Había gente que te quería matar, cabrón, sin tú tener nada que ver ni tener una pistola. Simplemente porque vivías allí. Sí, porque cruzaste una calle, maricón, y los 12 palos del otro lado, tú eres un satélite. Estás llevando y trayendo, estás mirando quién está allí para decirle a un lado de acá. Por cualquier idiote, maricón, ahí cualquier, acuérdate que esa gente, tú vives en guerra, cabrón. Tú no tienes amigos, para ti todo es un enemigo. Todo es un posible enemigo. Y hay mucha, hay mucho inocente que no está. Mucho inocente, papi, que fueron al, que, cabrón, que pasaron por allí y se formó un tiroteo y le dieron. ¿Me entiendes? ¿Y esas vidas les gustan? Papi, eso no les gusta a nadie. El que te diga que eso les gusta a un embustero, eso no les gusta a nadie. Es que a veces pienso que como que les gustaras a pendejados, como cuando yo... Hay cierto momento que la calle te gusta cuando tú coges poder. Porque hay cierto, la calle te da poder. La misma calle te lo quita, pero la calle te da poder. Y papi, cuando tú tienes el poder, y cuando lo que tú dices es lo que se hace, eso, eso gusta. Obviamente, ¿sabes? Que cuando cojas poder, te hundiste más. Porque entonces ahí sí salir de ahí, no hay más opciones, porque no te puedes quitar. ¿Me entiendes? Eso sí gusta, maricón. Para hacerte honesto, eso, papi, eso le gusta a todo el mundo. El poder le gusta a todo el mundo. Seas de barrio, seas millonario, seas de donde sea. El poder le gusta a todo el mundo. Tú puedes ser gerente en Belger King, pero si tú eres el gerente, tú te sientes cabrón. Porque tú mandas. El poder le gusta a todo el mundo. Y es lo mismo, papi. La calle te da un cierto tipo de poder que, papi, te infla el pecho, te ciega. ¿Tienes hambre? No. Lo que pasa es que todos los ejemplos que ha puesto son de Belger King. Entonces yo digo. Cabrón, porque es lo más cerca. Es lo más cerca. En las monjas hay un Belger King, ¿eh? ¿Me entiendes? Sí, sí. Se cual me dice. Yo estoy en mi mentalidad de chamaquito. Y llega a todo el rey. Lo más cerca que hay para comer es un BK. Tienes hambre, ¿eh? Es un BK. A Noriel, a un pincho, cabrón, aquí colado y el cabrón. Eso cabrón, él se me ha regalado un huevo el condo allá. Ay, sí, cabrón. Era cabrón, los del rey. Quiste las monjas, cabrón. Te ven ahí. Vamos a decir McDonald's, entonces. Tú sabes que yo imagino que tú todos los días le das gracias a Dios, independientemente que vamos a hablar de este tema en breve, de tu contrato y de tu pausa en la música, de cómo iniciaste, ¿no? En la música de, iniciaste con la canción de, con Maluma en el remix y cómo de repente incluso fuiste catalogado como uno de los pilares del trap en Puerto Rico. Pero imagino que tú todos los días le das gracias a Dios porque dentro de género tienes un nombre y tú sabes dónde tú ibas, cabrón. O sea, ibas a los rumbo que te mataran o para la cárcel. No, papi, no. Yo créeme que yo todos los días le doy gracias a papi y a Dios por las oportunidades que me ha dado, ¿me entiendes? Porque han sido muchas. No fue solamente, papi, hay mucha gente que influyó en mi carrera y desde Baby Rasta hasta el sol de hoy, Dios me ha puesto muchas oportunidades. Hay muchas que las he sabido aprovechar, hay muchas que no. Claro. Que se me han escapado de las manos. Sigo siendo ser humano y cometiendo cien mil errores, pero sí. Yo le doy gracias todos los días a Dios porque estamos bien. Yo y más que yo, mi familia, ¿me entiendes? Hubo una pausa en tu carrera y obviamente quería tocar un poquito de tu background familiar porque es bien importante tocarlo. Yo creo que al final del día hay muchos chamaquitos viendo esta entrevista, este podcast, donde vas a tener la oportunidad y muchos barrios están conectando a través del mundo, no tan solo de aquí de PR, de que seguramente van por el camino que tú ibas y que te escuchan y los pompejas que de repente digan, puñeta no. Porque al final del día tú sabías que el camino de la calle no era el camino que era. Pero tú estabas diciendo aquí que es la única opción que tú tenías. Y esa misma pregunta te la tengo. O sea, ¿cuándo fue que tú decidiste no? No, papi, yo siempre tuve bien claro en mi mente que no, para hacerte bien honesto. Yo siempre tuve bien claro. ¿Tú sabías que tú no eras de ahí? Papi, no. Es que, papi, a mí me mataron a todos mis panas y yo sabía que me iba a morir, para hacerte honesto. Y papi, yo no me quiero morir, cabrón, ¿me entiendes? ¿Quién te la vas a ir a morir, cabrón? Ya está todo el mundo, todos mis panas, cabrón, que en paz descansen no están. Entonces, ¿me entiendes? A mí me encantaba el deporte. Y cabrón, yo canto desde los 14 años. Yo no empecé a cantar hace 5 años que salió 4 Babies, ¿me entiendes? Yo tengo 26 y canto desde los 14. Yo llevo, papi, rato dándole. Que tampoco es que las oportunidades. ¿Con 12 años? Sí. Tampoco es que las oportunidades, papi, se prendió una bombillita y llegó. Las oportunidades hay que buscarlas. Y yo, sí, papi, hubieron situaciones que tuve que vivir, pero yo siempre supe claro. Yo siempre estuve claro de dónde quería él y qué quería hacer y que ese no era mí. Y que ese no era mi vida. Que yo no le iba a dedicar, cabrón, mi talento y mi tiempo a eso. Algo que no me va a dejar un carajo, ¿me entiendes? Definitivo. Tuviste una pausa cabronamente en tu carrera. Yo creo que estaba en uno de tus piques, en tus mejores momentos. Sí, sí. Tuviste una pausa, una situación contractual que detuvo todo lo que es tu música. Incluso aunque hemos escuchado algunos remixes donde tú estás presente, no es música tuya como tal. ¿Qué pasó? Papi, ¿qué te puedo decir? Errores de chamaquito. Quizás uno cuando chamaquito ve que cualquier cosa es una oportunidad, que sí lo fue. En realidad sí fue una oportunidad. Y sí estoy agradecido con ciertas personas de que me dieron esa oportunidad de poder volverme un artista profesional, ¿me entiendes? Pero quizás mi falta de conocimiento me llevó a... a filmar cosas que no entendía, ¿me entiendes? Eso pasa muchísimo. Muchos artistas jóvenes, novatos. Que cosa que... Ojo. Dios mío, a mí que ojo. Sí, cabrón de Mikey, papi. Eso es por seguir a Mikey en Instagram. Cabrón. Qué cosa que en verdad, para hacerte bien honesto, no me arrepiento. Y le doy gracias a Dios, cabrón, que... Papi. Que firmé ese papel y que pasé por todo esto que estoy pasando. Porque si yo no hubiese pasado por nada de estas cosas, seguía sin aprender del negocio y sin saber lo que valgo yo como artista y lo que vale mi carrera, ¿me entiendes? Que, papi, es que una cosa te lleva a la otra. Fue un tropezón porque estuve dos años sin sacar nada de música. Mi carrera, como tú dijiste, de estar en un pic bien cabrón, de la nada se frenó en seco y desaparecí. Ok. Sé que hay un montón de cosas que no puedes hablar y eso hay que respetarlo. Pero yo quiero que esto sirva de tutorial para esas nuevas generaciones que van subiendo no cometan los errores por ilusión. Yo me imagino que tú firmaste un contrato porque estás ilusionado de que por fin vas a firmar un contrato y vas a empezar a sacar música y que vas a empezar a viajar el mundo. Evidentemente, donde tú vienes, el background de tu pasado, sabes tú... Esto depende de tantas cosas. Pero, ¿en qué momento fue que tú firmaste este contrato? Yo firmé a los 21. 21. Yo estaba grande ya. Lo que pasa es que desconocía muchas cosas. Pero vuelvo y te digo, son cosas que uno tiene que pasar. Son cosas que, papi, si tú no las... Nadie aprende por cabeza ajena. Yo soy el creyente de eso. Son cosas que si tú no las vives, tú no vas a querer aprender de eso, ¿me entiendes? Claro. Si vienes fulanito y te dice, mira, papi, no te compré ese carro que sale malo, pero es tu carro favor, el carro es tu sueño. Tú te lo vas a comprar, cabrón. Cuando salga malo, papi, te lo han visto, ¿me entiendes? Son cosas que yo tuve que pasarlas, cabrón. Ya gracias a Dios, el día de hoy, yo ya no soy el mismo chamaquito en muchos aspectos. Ya aprendí de mi negocio. De mi negocio no, del negocio de la música. Todos estos chamaquitos nuevos que están subiendo ahora tienen una bendición bien grande que quizá en el 2015, 16, yo no la tuve. Y es que ya el negocio cambió. Para el 2015 fue la transición de lo digital. En el 2015 fue que se empezó a pegar YouTube, que empezó a pegarse Spotify, que empezó esa vuelta de lo digital. Ya esa vuelta está montada. Todo el chamaquito que venga ahora se puede meter a internet y buscar información, papi, que es el publishing, que es lo editorial, que es un máster, ¿me entiendes? Que le toca a cada cosa. Yo no tuve esa oportunidad y quizá sí estaba, pero no quise de vago, no quise meterme a informarme yo mismo de cómo es la vuelta, de cómo es el negocio real. El negocio es bien complejo y por eso los chamaquitos de hoy tienen que buscar siempre un buen abogado, que los pueda ayudar y que los pueda orientar antes de firmar. El negocio es igual, papi, la música. Porque obviamente todos crecemos con una ilusión, vemos a Adri Yankee, vemos cabrón a Wisin y Yandel y diálogo, papi, yo quiero ser como ellos. Acuérdate que tú quieres ser como ellos, pero tú quieres ser como ellos, lo que ellos enseñan en Instagram nada más. Uno como fanático no sabe un carajo de todo lo que pasa detrás de esa foto, ni cuántas fotos se tiró para subirla, ni cuántas noches rompió para llenar ese... Porque la gente dice, papi, ya lo cabrón, te buscaste 100 mil pesos en un show, pero cuántas noches te amaneciste de un estudio para hacer una de las 50 canciones que cantaste en ese show, ¿me entiendes? La gente, el fan, el artista como tal nunca le permite al fan ver el sacrificio que tiene detrás. El fan ver los logros, el avión privado, el porche que te compraste, pero no ve todo el trabajo que hay detrás, ¿me entiendes? Y uno como chamaquito, papi, uno crece en eso, papi, yo quiero ser como aquel, yo quiero ser como aquel, yo quiero hacer tal cosa. Pero papi, el camino es bien diferente. Papi, el género es igual que la calle. El negocio de la música es igual que la calle. Lo único que en la calle, el que te hace una cabronería o una incestería, tú le das un tiro en la cabeza y lo mata. En la música no lo puedes matar. Pero es lo mismo, cabrón, es igualito, igualito. O sea, hay panas tuyos que tú piensas que son panas tuyos y son unos puercos. Hay gente que te da la mano, que no te da, cabrón, hay gente que no te da la mano si no se gana algo, si no tienen a cambio. Cabrón, es igual que la calle, es igual. Lo único que con papeles y no puedes matar a nadie. Si te matas a alguien vas preso. ¿En qué momento del contrato te vas dando? O sea, ¿qué fue lo que realmente detuvo todo? O sea, ¿qué fue lo que detuvo la carrera de Noriel? O sea, tú firmas tu contrato, tú tenías 21 años, todo empezó a correr, te empezó a sacar música. ¿En qué momento se jodió? En realidad, como eso fue algo que se fue ya a lo legal, los detalles así como tal no te los puedo dar porque ya eso es algo que se habló en un tribunal y ya se resolvió todo. Gracias a Dios ya puedo sacar música, ya se resolvió, pero no puedo especificarte, ¿me entiendes? En esas cosas. Nosotros sí, como cualquier equipo, tuvimos 20.000 problemas y se arreglaban y esto, pero sí ya hubieron muchas cosas que se acumularon y papi, llegó la gota que colmó la copa, ¿me entiendes? Y ya cuando eso pasó, pues ahí fue que viene el proceso de que no me permitían sacar música. Ya van dos años, casi, que duré sin sacar música. Pero ya, papi, ya gracias a Dios todo eso se resolvió y yo estoy agradecido con ellos. En cierto momento de mi vida ellos fueron una pieza clave, ¿me entiendes? Para que yo saliera de la calle, para que yo creciera como persona, para que creciera musicalmente. Y papi, todo, nada es para siempre, ¿me entiendes? Ya, ellos están en su lado, yo estoy en mi lado y estamos bien y tranquilos. De lo poco que puedas hablar, y obviamente hay que respetar full, que los acuerdos que se establecen en un tribunal o entre abogados, eso hay que respetarlo, porque tampoco es que esta entrevista te haga que vires para atrás o alguien se moleste por lo que digan. Su mundo, sus artistas, ellos siguen con su vuelta, yo tengo un equipo de trabajo nuevo, un equipo de trabajo que tuve la oportunidad de montarlo yo mismo, de decidir yo quién va a ser el manejador, quién va a ser el booking, quién me va a llevar estas cosas, quién me va a ayudar con estas cosas. ¿Los shows van a ser tuyos? Sí, sí, no, ya, ya yo salí de todo eso. Antes, papi, antes yo nada más cobraba de los shows. ¿Y la música? La música, todavía, todavía. Tengo que cumplirle unos contratos a Sony, que estaban ya antes. ¿Qué le debes a Sony? Nacho, muchacho, no le debo. ¡Le deben la vida! Ya, no es tanto, no es tanto, le debo tres discos, le debo tres discos. Tres discos, y ven acá, en esos contratos, ¿se establece cuántas canciones tienen que haber en cada disco? Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Tres discos de cuántos temas? Son de más de 10, 11, 12. Tienes que tener más de 30 temas grabados. Muchachos, tengo un montón. Pero que tú sabes que es como que ahora, cabrón, acuérdate de como que eres tú, es tu arte. Quizás ya, quizás ya. Si tú no vas a ser mierdero para salir de eso. Exacto, ya, quizás el negocio, quizás no es el mejor. Claro. Que no está mal, el negocio que tengo con Sony ahora mismo no está malo. Pero, como, no puedo coger de excusa que quizás el negocio no es el mejor para sacar 30 mil de canciones para salir de ellos. Me estoy dando un tiro en el pie yo mismo. Claro. ¿Me entiendes? Porque al final el día puede sacar un poco de paz y le va a sacar dinero en los shows. Claro, al final es tu arte, maricón. Al final tú, los fanáticos son, no tienen culpa. De las metí de pata que uno dio antes de que la vuelta arrancara, ¿me entiendes? Y no, yo le debo tres discos, pero papi, bien, tengo una comunicación cabrona con los de Sony. Hablamos casi que todos los días, cosa que antes no tenía. Hablamos casi que todos los días. Ya mi primera canción sale ahora el 3 de junio. Juro. Que ya, papi, ya la vuelta arrancó, gracias a Dios. Hablame del tema. ¿Qué, qué? Hablame del tema. No, papi, el tema es con Manuel Turizo, que es mi brother. Me encanta Manuel Turizo. Manuel Turizo. Tú aquí, por cierto, en este estudio. Yo lo vi que lo montaron a un callado por ahí. Mira a la muchacha ahí, la del callado. La chica está ahí, estaba con nosotros. Y yo, cabrosísimo. No, sí, sí, pero él se enamoró, él me lo dijo. Sí, está enamorado. Sí, él me lo dijo. No, el primer sencillo es... ¿Súper comercial, entonces? Es un medio medio. Es comercial, pero sigue teniendo, me entiendes, lo sucio, el torque. Es como que... Deja que la escuche, yo te la pongo ahorita para que la escuche. Está cool, en verdad es de mis temas favoritos de los que tengo. Y ya, ya... Ya tengo los primeros ocho temas que van a salir, ya están ready. Que ya yo voy a disparar, papi, casi que mensual. ¿Qué tan difícil es que de repente tu carrera arranque bien cabrona? Pa, 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 pa. Dentro de mis notas tengo aquí, por ejemplo, unas notas bien cabronas de cosas que estuvimos sacando. O sea, obviamente tú comienzas con lo que hiciste ahorita, con lo de las cuatro babies junto a Maluma. Tuviste con el disco Tras Capos Season 1. Obviamente trabajaste con Arcángel, Baby Rasta, Olmairi, como te llamas Maluma, Ñengo, Anoy Doble A, Braithiago. O sea, estamos hablando de... O sea, la revista Billboard escribió una reseña de ti. Tú sabes, obviamente, donde te nombra uno de los tres artistas, las tres torres básicamente del trap en Puerto Rico, donde está el nombrano, el doble A envuelto. Tú sabes que era el doble A. Tu carrera iba sumamente cabrona. Y de repente, es que apaguen la luz, apagaron el switch. Y de repente, ¿cuál fue tu pensamiento real cuando estabas solo, sin nadie de tus panas que están aquí? Cuando tú estabas solo, cabrón, bañándote, o solo en el cuarto cuando se apagó completamente Noriel. No, maricón, fue difícil. Fue difícil. Fue un proceso cabrón, en verdad. Y más que ahí llegó la cuarentena también. Como te dije, api. Sí se juntaron las dos cosas. Se juntaron las dos cosas porque el problema de que llegue la cuarentena es que yo nada más cobraba de los shows. ¿Me entiendes? De toda mi música, yo no cogí un peso. De 4 Baby yo no cogí un peso, cabrón. De 4 Baby tiene un billón de views. Así mismo suena la barba, así mismo. ¿Me entiendes? O sea que yo me hice la bariatrica. Y entonces, pues, estas son mis alarmas para comer. Me toca comer, pero... No, no, pero ahora es que tú te vas a poner. Se jodió Maluma ahora. No tiene ningún minuto de break. Y Maluma no se jodió. No tiene ni Maluma, no tiene manutilizos. Yo estoy pensando en hacer, Mara, porque yo también tengo una barriguita aquí. Esos tipos son unos pendejos al lado mío. Los estoy mirando en el mar. No tiene nadie, tiene break. Pero nada, continuamos, que aquí la estrella... No, pero yo voy a guerrear con Justin Bieber. Yo estoy haciendo un par de puchos en casa. Él sí baja. Tú tienes barriguitita. Pero barriguita borrachón y no veo esto, cabrón. Me voy a ver la madre. Pero se va allá mismo. Estaba contándome que llegó justamente la pandemia. Pues sí, exacto. Y tú vienes nada más de los shows. Yo, cabrón, yo no cogí un peso de mi música, ¿me entiendes? De lo digital, de YouTube, de un carajo. De nada. Cuatro babies, un billón de views. Hay un par de millones de pesos, pero no cogí un peso de nada. Entonces, yo nada más vivía de los shows. ¿Qué pasa? Cuando llegué a esa jodienda, maricón, yo me quedé con lo que había. Gracias a Dios. Y papi, le sigo ando gracias a Dios. Todo el tiempo y cada vez que pueda. Gracias a Dios no pasé ningún tipo de necesidad. No tuvimos que vender ningún carro, ni prenda, ni un carajo, papi. Gracias a Dios, ¿me entiendes? Pasamos la cuarentena y la vuelta tranquilos con mi familia. ¿De qué viviste? No, de ahorro y, papi, de ahorro. Y cositas que seguían llegando. Los cheques de Sound Exchange, de esto, los otros. Seguían llegando cositas y viví bien, gracias a Dios. ¿Tú no eres millonario? No, muchachos, muchachos. Ya no es mía. No, 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 no. Por malos negocios. Porque millones y millones y millones he hecho. ¿Cuántos millones más o menos tuvieras ahora mismo si hubieras hecho buenos negocios? Ah, no, cabrón. Tres, cuatro, cinco. Ajá. Cuatro babies hizo como cabrón. Cuatro babies tuvo que haber hecho como quince millones de pesos. O sea, que tú tuvieras veinte millones de pesos en una cuenta banco ahora mismo tranquilo. Si yo hubiese hecho negocios diferentes. Sí. Y no te da... Porle, porle, yo soy medio gastón. Porle que me quedaran cinco, achocados. Yo gasto mucho. Pues yo los he hecho, sí, yo he hecho. Yo, para mí, para mi bolsillo. Yo sí he hecho como tres o cuatro. Pero los he explotado. En cosas, ¿me entiendes? Mi maíz tiene su casa salda. Mis dos hermanos tienen sus casas salda. Yo tengo mi casa, mis carros, mis pendejaces, mis prendas, ¿sabes? Sí, cabrón, también. Pero todo lo que me dice ahí, eso no está mal. O sea, tú tienes a tu familia real. Ah, no, no, sí. No, papi, la primera plata que yo cogí así fueron como treinta mil pesos, cincuenta mil pesos de una gira. Y lo primero que yo hice fue saldar de la casa a mi mamá. Ah, bueno, sí está bien, cabrón. Oye, yo he gastado, pero los he invertido, ¿me entiendes? Yo tengo mis carros tan saldos, gracias a Dios. Como te dije, las dos casas de mis dos hermanos tan saldas. ¿Tú se las saldaste a tu hermano? Sí, no, se las compré. Están saldas. Yo tengo un estudio, papi, de como ciento cincuenta mil dólares aquí en mi barrio. Y a dos saldos también, ¿sabes? Yo he cogido mucha plata y no la he malgastado. He gastado con cojones. Yo soy medio loco. Pero tengo mis cositas, ¿me entiendes? Pero yo no soy de janguiar mucho ni nada, maricón. Yo soy tranquilo. ¿En qué gastas? ¿En qué gastas? Él que dice, yo soy medio loco gasto. Obviamente, todos los gastos que me dicen son de tu familia, que me parecen unos excelentes gastos. Papi, en ropa y un cheque, en pendejase para los carros. Yo sirvié en Fiebrú, que si unos jarros nuevos, que si una jodienda, que si. A mí me gusta mucho ese chiste de los carros. Los intercambios, llama. Y otro negocio de los intercambios, cabrón. Necesito un manager para los intercambios, hombre. Sí, cabrón. Eso son cuatro historias. Cuando tú sabes qué es lo, cabrón, papi, mi mujer vive de eso. ¿De qué? Cabrón de intercambio, cabrón. Sí. Mi mujer sale para una panadería, cabrón, y le regalan al cabrón sándwich para una foto. Sí. Yo trato, cabrón, y me lo cobran más caro. Ah, bueno, pues. Cabrón. Tienes que buscar a ver quién es el bellaco, porque la realidad del caso es que así pasa. Somos, esa pasa muchísimo. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque es mujer. Claro, cabrón, pero tú tienes la barriga. Claro, mi mujer me ha llevado a comer 20 veces y no tengo que pagar. Fue una foto. Yo, diablo, puñata, qué película. ¿Pero es artista? No, papi, hace TikTok. Ah, pues, artista. Porque hoy día lo que hace en TikTok son artistas. Son influyentes. Y tiene un montón de quiénes. No, ¿quién es? Hombre, buscala en TikTok. Búscala, búscala. Sí, a ver, Elizabeth Sinai, búscala. ¿Cómo? Elizabeth? Elizabeth Sinai. Búscala. Ponlo ahí más rapidito. Yo no sabía que tenías una influencer como compañera de vida. Ah, pero ¿esto es qué? ¿Esto es TikTok? ¿Esta vuelta? Sí, este es TikTok. Espérate, espérate, espérate. Te puse en el search. Te puse en el search. Ahí está. Lo más seguro tiene un cojón en el review. Entonces, se hacen famosos, cabrón, esos de TikTok. Entonces, un videíto rápido se va a virar y te oye. Yo no sé cómo se llama en TikTok, cabrón. ¿En serio, cabrón? Eso es para botarte en la casa hoy mismo. Cabrón, yo no tengo TikTok. Vamos a buscar el TikTok. Te lo voy a enseñar en internet. Ya subo los TikToks de Instagram igual. Ah, ok. Muy bien. Búscámalo ahí. Ahí está. Muy bien. Estamos aquí, señores, interrumpiendo la entrevista a Daniel. Una cosa, cabrón. Para verificar por qué razón la gente le da comida gratis. Sí, chequéate. Porque, en verdad, yo tengo esa duda. Yo estoy que miro mal al mesero y todo. Ah, sí, porque ella baila. Sí, me entiende. Ok, sí. Sí. No me gusta ver, este, nada, pareja de gente de cerca porque es complicado. No, no, tranquilo. No, pero sí, es guapa. Es guapa y baila bien. Me siento incómodo. Me siento mal. Me siento... Y está aquí también. Y como complicado. Está rojo, cabrón. No, porque yo pensaba... Yo pensaba que hacía comedia. Y de repente está bailando. Y es guapa. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, aquí. Y yo estoy aquí. Entonces, ya. Ya esto le cierra el Instagram. Ese mal carajo. Yo no soy panadero. Que no puedo dar pan gratis ni nada por decirlo. Pero sí entiendo, entiendo. Qué cojones. Es una vuelta. Yo me cabronaría full. No, vida. Al final no pago, pero... Al final. Eso es una bendición. Es un cabrón este, pero no pague. No, mamá. Eso está cabrón. ¿Me entiendes? Mi uña gratis, pelo gratis. Eso está cabrón. Sí, sí, sí. Se ahorra un cheque. Se ahorra un cheque. Se ahorra un cheque. Y si yo fuera de por ahí, mi mujer no tuviera followers ni nada. Papi, yo le mando que se abra un OnlyFan o algo también. Para que empiece a comer gratis en los sitios. Es que tu vida de chamanguito, tú estás en un riesgo total todo el tiempo, cabrón. Maricón. ¿Sabes lo que es tú ir para el Burger King y no pagar? Bueno, McDonald's, para no darle más promo al Burger King. Sigue con Burger King este, cabrón. Sigue con Burger King este, cabrón. Cabrón, te menos honorín. Hazte algo. De hecho, yo comí mucho Burger King, cabrón. Sí, cabrón. No, yo no puedo comer nada de eso ya, lamentablemente. Ahora, ¿me entiendes? Tú vas a apretar ahora. La vuelta es diferente. De hecho, te guardan, los guardan atrás. La gente no tiene ni idea lo atrás que los guardan. ¿Qué se siente? Saber que vas a hacer un papi chulo próximamente. No, no, todavía no sé. Todavía no toca a vos ahí. ¿Tu esposa está ready para eso? No, no, claro. Ella es mi esposa, es la que se comió la mierda y ahora se tiene que comer los huevos. Pero ella está ready para que tú salgas por ahí, ¿me entiendes? Y te piten a ti, no a ella. A ella no le pitan. Es que mi esposa es bien... O sea, ella no hace los TikTok que hace la tuya. Ella es bien tranquilita y la pone el estilo. Es chula, mi esposa es un amor, yo la amo. Y nada, es bien distinta. Es distinta. Es bien pachosa para esas cosas. Ella odia completamente lo que son las farándulas y todo eso. Y entonces, pues nada, ella... Pues, hermano, ¿qué te quiero decir? Eso es salud. Voy a rebajar full. No, eso está cabrón. 30 libras en 20 días. Es una cosa cabrona. ¿30 libras? En 20 días. Eso tengo yo aquí como 30, aquí nada más. Sí. Está cabrón. Pero sí, papi, vamos a dejar de hablar de los gorditos. Mira, háblame un poquito de cómo va... Ahora tú tienes tu nuevo equipo de trabajo. Eso es bien importante. Resolviste por fin lo que era lo que te tenía detenido. Me hablaste mucho de lo difícil que era realmente en época de pandemia. Estar sin los shows, que es lo único que vivía. Viviste de los ahorros. Y eso está bien cabrón. Pero ahora tiene... ¿Cuál es la planificación? O sea, ¿quién está dirigiendo tu carrera? ¿Tú eres jefe tuyo ahora mismo? Sí, ahora mismo sí. ¿Tú eres tu jefe? Ahora mismo sí. No es que sea mi jefe. No, no, debe dejar tu mismo mandar. Porque en realidad, cabrón, a mí no me gusta ser el jefe. Yo tengo un equipo y yo pienso que todos tenemos la misma potestad, ¿me entiendes? Claro. Yo pienso que todos somos... Las personas que están ahora son personas a las que admiro mucho porque sé de la forma en la que trabajan y las quiero mucho, ¿me entiendes? Entonces, yo soy, cabrón, yo soy bien llevadero. Yo soy de los que, si somos cinco y cuatro dicen que si yo digo que no, pues coño, si yo estoy mal. Vamos a darle el brazo a torcer, ¿me entiendes? Entonces, yo pienso que ahora jefe como que jefe, quizás sí tenga la última palabra, pero no lo veo así, maricón. Yo lo veo más como que tengo un equipo, tengo gente en la que confío, tengo gente en la que puedo dejar mi carrera en sus manos. Y cabrón, es eso. Yo creo que eso es lo que se basa el proyecto ahora de que el equipo tome las decisiones que son y volver a retomar lo que era Noriel. Y no tan solo retomarlo, a subir porque me quedan muchos más escalones por subir, ¿me entiendes? ¿Siempre vas a cantar trap? No, yo soy trapero. Pero es trapero. Eso fue lo que me dio la oportunidad, eso fue lo que me pegó y yo soy trapero. Escucharte, yo quiero escuchar siempre un trap de Noriel, pero también quiero escuchar un romantiqueo. Yo quiero tratarle de... Bueno, papi, yo tengo un romantiqueo con casi 400 millones de views. Y es romántica, romántica corta vena. Yo sí salí con el trap, pero yo he hecho muchas cosas, cabrón. Reggaetón, trap romántico, malianteo. Yo creo que yo me encajo, cabrón. Mi forma de chantier es como que muy peculiar. Y yo sé encajarme en cualquier tipo de ritmo sin escucharme fuera de mi línea, ¿me entiendes? Yo estuve en el concerto de Wisin y Ander en Colombia. Esa era romántica. En Medellín, ¿te acuerdas? Esa era romántica. Que la cantaste con Yandel. Con Yandel. Un tema que en aquel momento estaba sonando mucho. Bueno, en muchas partes del mundo, ¿no? Y en Colombia era uno de esos lugares. Tuve la oportunidad de cubrir ese concierto para Wisin y Ander. Y cabrón, vi cuando realmente te presentaron. Yo escuché como la gente que editaba y te reconocía. Yo me imagino que eso se siente cabrón. Poder viajar fuera de la tierra de uno. Y que te reconozcan. Y canten tu música. Y de repente eso se dice tú. Eso está bien cabrón. En verdad, a mí en lo personal, eso es como que para mí como que lo que compensa todos los malos ratos que uno coge. Todas las cosas malas que pasan detrás de bastidores. Detrás bastidores, perdón. Yo creo que eso es como que lo que compensa. Ver que en verdad todo ese esfuerzo, todos esos meses que pasaste metido en el estudio. Tú te paras frente a una tarima de 20.000 personas. Y cabrón, y reconocen tu trabajo. Y se saben tus canciones. Para mí ese es el premio más grande en verdad. Los shows y ver cómo la gente reacciona al verte. ¿Cuáles son tus mejores canciones? Dame tu tofaya de tus mejores canciones. Diablo, cabrón. ¿Mías, mías o que participe? No participe porque recuerda que la gente escucha a Noriel y la gente no sabe si tú eres dueño o no del tema. Por eso, si es la que participe. Sí, no, considero que participe que realmente aunque tú no seas dueño del tema. Cuatro Baby yo creo que es la más relevante de mi carrera. Cabrón, esa hizo. Bueno, yo creo que lo que había comentado en un post, no sé con quién, en mi Cuatro Baby le trajo problemas a Maluma, cabrón. Porque fue la primera canción jalcorosa, fuerte de Maluma. Le trajo muchos problemas, pero también le trajo un par de cosas buenas porque a Maluma nadie se la daba en la calle. Y ese tema como que le abrió un público. Es que tú tampoco te ves como que, o sea, Maluma tampoco tú lo ves como un tipo de galle. Tú no ves a Maluma y piensas, qué sé yo, cabrón, en las monjas, cabrón, ¿entiendes? Tú no piensas que Maluma es un tipo, cabrón, tipo que está bien bueno, está chulito para las nenas. Cada cual, cada artista en su formato y en su esquina. Sí, pero eso le expandió bastante a su público, maricón, ¿me entiendes? Y sus babies, correcto. Y cuando, papi, cuando él vino para el choli, no es por nada ni nada, pero esa fue de las más que le cantaron. Claro. Me entiendo, un tema con cuatro cabroncitos, con tres cabroncitos que en ese momento sonábamos aquí nada más, porque es real, en ese momento eso fue 2016, a mitad verano, por ahí, sonábamos aquí nada más. Nadie iba a pensar que ese tema, ni él mismo, él no iba a pensar que ese tema se iba a pegar tanto al nivel que le trajera tantos problemas. Él pensó en eso mismo, como que, papi, un refresco le quitó un contrato millonario. Yo me monto ahí y suena en Puerto Rico. ¿Oíste? ¿Qué? Un refresco le quitó un contrato millonario. Sí, yo sé, yo sé. Él tiene un contrato con él y se lo cancelaron, por las cuatro babies. Pero eso le trajo más plata que eso. Claro que sí. Eso era un menudo. Al lado de todo lo que le trajo a esa canción, eso era un menudo. Pero, papi, cuatro babies, me mata con Bad Bunny. Es dura. De las, así, cuatro K con Alfa, me gusta con Cojones, que ese es más reciente. Sí. Este, Duri Suave, me gusta mucho, que es con Leslie Gray, que es reggaetón. Diablo, ¿cuál más? Papi, se los sentimientos con John Zeta. Ay, el John. O sea, está bien cabrona. O sea, es que, papi, yo tengo mucha música como Guerrero, ¿verdad? Así, mi cinco, mi top five, yo creo que es ese, sí. ¿Cuál es tu plan de trabajo? Ok, lanzas ahora en junio 3 tu tema con Turizo. Turizo. Luego, ¿qué es lo próximo? Y lo digo, y esto obviamente es una manera para que tu público, que hay un montón de fanáticos tuyos que te están viendo, cabrón, que están sumamente pompeados de que nuevamente vas a sacar música tuya para la calle y de que, pero, o sea, vas a sacar música con mucha consistencia. Sí, 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 papi, sí. O sea, tienes que estar desesperado. No, ya las próximas ocho canciones que van a salir ya están entregadas. Ya tienen video, ya tienen todo. Yo estoy ready. Yo no voy a parar de tirar, papi, por nada del mundo, ¿me entiendes? Ya, yo salgo ahora el 3 con Manuel Turizo y lo que viene por ahí para abajo es casi que, papi, lo más rápido que yo pueda. Acuérdate que tengo una disquera también que uno tiene que darle cierto tiempo a una canción de la otra, pero, papi, yo vengo a disparar lo más rápido que pueda. Ya salió una, ya salió una que se llama Cerrando Capítulos, que es un desahogo, que es la primera, la primera que saqué, que es como una antesala para lo que viene el 3, ¿me entiendes? Ya está en la calle, ya. Bueno, quiero hacer una parte para que me hables de algo que me imagino que de cierta manera te afecta algo. En la entrevista que te hice que no pudimos sacar, hablamos incluso de él, gente de tu mismo barrio, se creó contigo, y es un tema complejo porque sé que es una persona sumamente llegada a ti. Estoy hablando del caso de Félix Verdejo, boxeador puertorriqueño, que está acusado hoy de asesinar a una chica que se dice que era su compañera, que estaba embarazada de él. Y aunque sé que es incómoda la pregunta, obviamente te tengo que preguntar porque sé que es una persona sumamente llegada a ti y sé que vivías completamente orgulloso de Félix Verdejo por sus logros en el boxeo. Papi, eso duele, cabrón, en verdad. Félix, Félix, yo y Félix nos conocemos de chiquitos, ¿me entiendes? Yo, te voy a hablar bien personal yo y no espero que esto sea de bochinche ni que la gente lo toma mal. Yo no conozco a ese Félix. El Félix que yo conozco, maricón, es de mi mismo barrio, un chamaquito que es igual que yo, que nunca se cansó de luchar por sus sueños y vio una oportunidad y se llegó detrás de su oportunidad hasta que se convirtió en lo que es, ¿me entiendes? Félix, cabrón, a Félix yo lo quiero mucho. En verdad, eso me duele, cabrón, porque son gente cercana y gente que uno creció con ellos y que jamás iba a imaginar que algo así iba a pasar con él, ¿me entiendes? Vamos a ver qué pasa en el caso, cabrón, ¿qué te puedo decir? Cuando viste el caso, cuando viste el Revolu que se forma, ¿tú estamos en PR? No. Pero obviamente esto era una noticia que estaba... Sí, claro, claro, no, claro. Cuando salió la noticia, tú sencillamente no lo podías creer. Todavía ha sido sin creerlo, para serte honesto. ¿Tú no crees que Félix Verdejo hizo esto? Papi, yo no, yo, viste, que me perdone Dios y los familiares, ¿verdad? De la muchacha, viste, no, papi, no sé, no, a mí no me cabe en la cabeza, eso no es el Félix que yo conozco, maricón. Bien personal, mi opinión bien personal. Si fue el que pague, cabrón, si no fue el que pague el que fue, papi, eso es, alguien tiene que pagar por eso, ¿me entiendes? Pero, cabrón, se me hace difícil como que creerlo, aceptarlo y, papi, todos mis amigos, todos los que los conocemos estamos igual, estamos como que, cabrón, guau. No me atrevo a decirte, papi, él no fue, él sí fue, no sé, eso lo sabe Dios y, verdad, ya la policía está haciendo su trabajo, ya hay mucha gente envuelta que están haciendo muy bien su trabajo. Papi, yo lo único que le pido a Dios es que la verdad salga a la luz y el que fue, que pague, ¿me entiendes? Si fue Félix, con dolor en mi alma, lo quiero mucho y todo, pero, papi, que pague, ¿me entiendes? Si no fue él, que la verdad salga a la luz y que, cabrón, ¿verdad? Que Dios ilumine el camino de los que están investigando y salga a todo a relucir como de verdad pasó. ¿No llegaste a hablar con él en...? No. ¿Qué ha hecho, no? ¿Pensaste en escribirle? Claro, pero yo, ha hecho, papi, tenía que estar todo el mundo también encima de él. Y en verdad no le escribí. Me arrepentí, después que se entregó, me arrepentí y dije, diablo, cabrón. Es escrito, pero no hablé con él. Ya, cabrón, es un caso fuerte. Imagino que para ti eso debe ser devastador. Si te querías estar con él, desde pequeño, debe ser una cosa muy cabrón. Sí, es complicado porque, maricón, él no da vindicios de nada de eso, ¿me entiendes? Es como un choque. Imagino que igual para sus hermanos, cabrón, para su mamá. Es como que, en serio, tú, cabrón, ¿me entiendes? Pero, papi, como te dije ahorita, que Dios ilumine el camino desde la policía y de todos los que están investigando y se llegue a la conclusión. Y el que fue, papi, que pague. ¿Quiénes siempre han estado ahí contigo? Que no te dieron la espalda en el momento más horrible de tu carrera, cuando estabas nuevamente, que te apagaste bien, cabrón, por lo que viviste contractualmente hablando. ¿Quiénes son los que siempre estuvieron ahí? Papi, gracias a Dios, yo tengo mucha gente buena al lado. De verdad, mi mamá, mi papá nunca me soltó. Mi mujer, papi, mis amigos, casi que todos, cabrón, siguieron ahí conmigo todo el tiempo. Cabrón, Dios me la ha de tocar. Muchas gracias a Dios, porque yo tengo mucha gente que me quiere de verdad, no por quien soy ni por nada. Y me lo demostraron en ese momento, ¿me entiendes? Tuvieron muchas veces que, cabrón, que tuve días complicados. Y mis amiguitos, papi, sin tener quizás como me llamaban. Mamá, papi, comiste, te voy a llevar comida, lo que sea, lo otro, ¿me entiendes? Estaban pendientes. Y, cabrón, igual muchos artistas, papi, lo que fue Alfa, Manuel Turizo, Baby Rasta, John Zeta, cabrón Amenazi. Cabrón, hubieron muchos, muchos Benny, el mismo Benny, que siempre ese cabrón es mi brother. Hubieron muchos artistas que, cabrón, que me apoyaron y que hasta el sol de hoy me llaman todos los días y me dicen, mera, cabrón, vamos a montar, que ya puedes sacar música, ¿cuándo no me tengo para el estudio? ¿Me entiendes? Que son ellos mismos los que me llaman a mí. Que, de hecho, todas las primeras canciones que van a salir, los featuring, son con gente, son con esa gente. Con gente que, cabrón, que sabiendo la situación, me llamaban todos los días, mera, cabrón, necesitas algo, mera, esto, mera, ¿cuándo puedes sacar música? Vamos a grabar, cabrón, para cuando estés ready, dispare. Que si esto, ¿me entiendes? Que son gente que, en verdad, cabrón, los respeto, los admiro, soy fan de ellos y con lo que me demostraron, papi, y más todavía. Es que es bien complicado. O sea, que tú no tienes dentro de género a... Tú no puedes decir que, mano, este tipo es un puerco porque me hizo esta pendeja. Tú no puedes decir eso. ¿De esta situación? ¿De esta situación? De la situación, yo creo que no. Yo siempre que le pregunto a un artista si hay, o sea, si hay una hipocresía cabrón en el género, todos me contestan que sí. La hay, pero es que así es el negocio, maricón. Ya yo ni, ya yo le picheo a eso. Es que, hermano, maricón, yo soy bien huele bicho. Yo, cabrón, yo le caigo mal a la mitad del género. Y a mí sin cojones me tiene. Tú le caes mal a la mitad del género. A la mitad. Todo el que no me conoce bien piensa que yo soy... Piensa, no, yo soy bien huele bicho, yo soy medio cabrón a veces. Pero... ¿Pero por qué tú piensas que tú le caes mal a la mitad del género? O sea, ¿por qué tú llegas a esas conclusiones? Porque yo sé, yo he tenido problemas con un par de gente. ¿Con quién tú has tenido problemas? Y la gente lo dice por ahí, la gente lo dice por ahí, ha hecho ese cabrón de Noriel tiene un piquete, cabrón. Ok. Y no es que lo tenga, cabrón, es que uno... por donde viene o la forma de uno mirar a la gente, ¿me entiendes? Pero tú, cabrón, todos mis amigos, todos, cabrón, y tú el que me conoce, cuando ya tenemos confianza me dice, ha hecho, cabrón, yo en verdad yo no te soportaba, cabrón, tú eras bien huele bicho. Yo, cabrón, pero que yo te hice a ti, cabrón, que tal día que miraste mal y yo ni me fijé que la persona estaba. ¿Me entiendes? Ya, Lela, pero que tú estás, cabrón, Esa primera impresión... Es que, papi, yo no sé por qué, cabrón, te lo juro, no sé por qué, pero esa primera impresión mía le caigo mal, cabrón, a la gente. No sé por qué, cabrón, te lo juro, y he tratado como que llegué a los sitios feliz y le caigo mal igual, cabrón. No sé por qué, carajo. Pero sí, en el género hay... Papi, a ellos no le llamo ni hipocresía, a ellos les llamo negocio. ¿Me entiendes? No le paras eso, para el carajo. Maricón, es que... No, pa, es que así es el negocio, cabrón. Por lecún, te voy a poner un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo bien ejemplo. Tú estás cantando, maricón, y Osuna te cae mal. Mal, cabrón, que tú no lo soportas, no sé por qué hoy es razón. Y Osuna te llamo para grabar. ¿Va a decir que no? Claro que no. ¿Estás siendo hipócrita? No, no. Es un negocio. No, 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 no. Yo entiendo que es el negocio. Es un negocio. Yo entiendo que es el negocio, porque yo también estoy en ese negocio. Es un negocio, y así es el negocio, pero hay gente que no lo puede entender y que no lo puede manejar. Y yo soy de los que pienso que tú no puedes manejar la hipócracia, pues te tienes que quitar del negocio. ¿Quién no lo maneja? ¿Quién? Eso lo maneja a todo el mundo. El que te diga a ti, papi, y yo... Eso es embuste. Eso es embuste. ¿Quién tú has visto que es de izquierda, que ha hecho su carrera solo, que no ha grabado con nadie? No sé. Aquí todo el mundo graba con todo el mundo, y la mitad no se lleva, cabrón. Pero, papi, ¿qué hacer? La mitad de género no se lleva. Papi, el género vive en guerra. Todo el tiempo, todo el mundo... Papi, por una estupidez, fulanito dijo algo de fulano, ya, fulano es un huelebicho, ya, una estupidez. O la gata de fulano se dejó ya que el otro se lo metió, otra guerra. Papi, el género vive en guerra. Sí, pero eso no es una estupidez, cabrón. ¡Pero pasa! ¡Cabrón, pasa! Y después tú los ves grabando juntos. Sí, sí, pero eso no es una estupidez. Hay cosas que sí son estupideces, pero hay cosas que no... Pero pasa, ¿me entiendes? Hay gente que sí, hay gente que es un poquito más real, y que, papi, si no se llevan con alguien, ya, no se llevan, ¿me entiendes? Y ya. Hay gente que no, hay gente que está para el negocio. Yo no los critico, maricón, si tú quieres ser hipócrita, hacerlo, si tú estás para el negocio, amén. Sí, no, papi, después que no jodan conmigo. Yo te la tengo que dar y se la tengo que dar también a tu chica. ¿Cuánto tiempo tú llevas con tu pareja? ¿Jalo? ¿Cuánto? Cuatro años. ¡Cabrón, cabrón! Esto es esto, cabrón. Te has hecho tantas cosas para que ella arranque para el carro y se vaya a sol y te deja que abandono con este que te jodió. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Ojo, cuatro años. Cuatro, sí, cuatro. Cuatro. Oye, ella estuvo en el lapso el momento cuando tú estabas jodido tu carrera. Claro. Eso vale con cojones. Sí, no, eso vale con cojones, cabrón. Más cabrón de ahí. Ella vivía en RD. Porque ella participó, ella era, ¿cómo se dice eso? Era conductora de un programa. Animadora. Animadora en RD. ¿Qué pasa? ¿Es dominicana? Sí. No, 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 ella es venezolana. Venezolana. Es venezolana. Este, cabrón, ella vino para PR de vacaciones para estar conmigo, qué sé yo, y ahí fue que cayó la pandemia y tú el revolú. Ya estaba medio el revolú, pero cabrón, cuando cae la pandemia ya se queda en PR pillada. No puede salir. Y no puede salir. Y nosotros llevábamos ya tres años, pero no vivíamos juntos. Ella vivía en RD, yo vivía aquí. Y está, lo más que estuvimos juntos era papi, qué sé yo, me fui de Gira Puropa y se fue conmigo un mes. Pero no habíamos convivido. Papi, a mí me pilló la pandemia, el revolú de la música, más convivir con alguien que no ha convivido. ¿Y qué tal? Ay, papá. Un mierdero. Mira, te vas a quitar el taco ya. Papi, yo no sé qué me tenía más loco, oíste. Si el revolú de la música, si la pandemia va a estar con esa mujer encerrada allí, cabrón. Diablo, cabrón, qué problema. Hubo un montón de divorcios, hay que admitir que hubo un montón de divorcios durante la pandemia. La gran mayoría de las personas. Lo que fueron los divorcios y los casos de violencia doméstica, papi, estaban bojados. Sí, la violencia doméstica, esa violencia doméstica es un huelebicho, pero estamos hablando de... yo sufrí violencia doméstica, o sea, ¿cuántos puños me tiró esa mujer? Cabrón. No, pero en serio. ¿Sabes cuántas veces yo dormí en mi sala? Pero tú nunca habías convivido con nadie. No. Es tu primera vez. Sí. Y es una cosa que no tiene break. O sea, porque no fue que... Sí, porque si tú empiezas a convivir y te encabronas, tú te montas en tu carro y te vas. Papi, en cuarentena, pon de puñete y vas a salir. Y es que al principio no tenían el terror metido, que nadie podía salir. Nadie podía salir. Si sales, vas preso. Sí. El terror, la oye, papi, en la calle, pues metieron uno preso y lo subían por todas las noticias. No, y tú no vas a salir un carajo. Papi, mi refugio era la sala. Y era tan masonista que allá iba a la sala y me buscaba, no, tú vas para el cuarto, tío, no jodas. Pero ven acá, sí, no, no, sí, pero que nunca. Ahora patinaste, cabrón, porque la guayete guayaste así como un minuto atrás. no, en verdad teníamos los planes, pero no era como que llegué y no me voy más. Yo sí quería convivir, pero cabrón, nunca lo había hecho, entonces está bien. La cuarentena, papi, nos toca, fine, pero es que tú sabes que, papi, todo el mundo tiene mañas diferentes, esto, lo otro, papi, convivir de por sí es difícil. Más, imagínate, convivir en pandemia, más las depresiones y las lo que eran mías por todo lo que yo estaba viviendo. Eso lo complica más todavía. Pero ya estuvo ahí entonces. Claro, claro. Y te soportó. Claro. Las cabronadas. Todo. Y ahora ya se puede ir, ya no quiere que se vaya. No, no, se va, tú eres loco. ¿Ves? O sea, que ya básicamente están viviendo juntos, está full. Sí, no, no, ya se quedó, ya, sí, ya se quedó. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Son pocas las mujeres que realmente, bueno, no tenía a ver ahí en la pandemia la que se percarado, se iba. Ok. Están guerreras, se la bebe. Muy bien, muy bien. Noriel, cabrón, en verdad me siento bien contento de que por fin pudiste ya pasar todo esto, de que resolviste tus problemas contractuales, de que vas a sacar música, de que tu fanbase va a estar sumamente pompeado. Éxito con tu tema con Turizo que vas a estar sacando ahora, próximamente. Yo te voy a hacer una pregunta antes de irnos. Esta pregunta se la estoy haciendo todo el mundo porque puedo hacer un podcast con los muchachos del palabreo. Ahí te gusta la música urbana full, reggaetonero full, reggaeton full. Dame tu top five. Ya hablo, ahí vamos. De los cinco temas que tú entiendes que jamás van a pasar de moda. Que jamás. Top five. Desde Teo Calderón, Don Omar, Daddy Yankee, Tor el Faddle, Wes I on Lenox, Wes I on Dead, todo ese corillo. Diablo, cabrón. Bandolero. Bandolero. Mayor que yo. Top five de Norie el coro. Ya hablo, cabrón. Bandolero. Mayor que yo. Noche entierro. Es durísima. De todos los tiempos. Sí, de todos los tiempos. No va a pasar de moda. Van a brincar de generación en generación. Chamaquitos de hoy de 13 a 14 años no van a escuchar. La canción tiene 20 años. La canción la gente la sigue cantando. O sea, no muere. Una canción no muere. El artista incluso ya tiene 40 y pico, 50 y pico años. Viejo con cojones ya. Wow, cabrón. Es tres. Tengo tres, verdad. Bandolero, mayor que yo, noche de entierro. Es tres. Diabas tres, cabrón. Es que hay un montón. Te quedan dos y no quieres apretar. No quiero fallar. No quiero fallar. Diabas tres, cabrón. Qué lo que era, mi amor. Hay pal, cabrón. Hay pal. Estoy pensando así de esas viejas, papi, que son indos. La gente las pone y grita. Sí, eso es, diablo. Ya las tenía en la cabeza ahora mismo y se me fueron. Ya no me pusiste a pensar qué pregunta más mala. Es una pregunta buena. Cuando me ponen a pensar es una pregunta, es sabrosa. Es una pregunta sabrosa. Yo tengo aquí todo el día, no tengo problema, esto es YouTube, para que nadie me castiga por, por, por eso. De hecho, cabrón, tego, para que te lo goces, fue el palo. Sí, para que te lo goces, fue un palazo. Te queda buena. Y, papi, ven, báilalo, Ángel y Cris. Ven, báilalo, Ángel y Cris. Maricón, eso fue, esa fue la canción de la década. Ok. En ese entonces. Es que hay un montón. Sí, sí, no, pero ya tienes tus cinco. Despacito nunca va a pasar de moda. Si no, ya está en las cinco, ya está en las cinco, pero despacito se sabe escuchar, cabrón. Ya te gasolina afuera, despacito afuera. Rácata, que cabrón, dale, Sí, pero también, ok, estos fayes, hay bandoleros, noche de entierro, mayor que yo, para que te lo goces, Teo Garlerón, y Ángel y Cris, ven, hay demasiado, hay demasiado. Es que, papi, hay mucha música, hay mucha, en la historia hay mucha música cabrón, y muchos discos cabrones, y es que yo pienso, yo pienso que esas encuestas son bien personales, porque cada cual tiene gustos diferentes. Claro, claro, ¿entiendes? Tú quieres dejar un legado, ¿no?, en el género. Yo creo que ese es el sueño de cualquiera, yo creo que, no de cualquiera, de todos los que hacemos música, ¿me entiendes? No te da miedo ya del hecho de que, como tuviste una pausa, o sea, no estás tarde, pero, no te acertemos el coño, la gente, ¿sabes?, porque hubo mucha gente que creció, y empezó a consumir otro tipo de música, ¿no te da miedo? Maricón, lo que está cabrón no vence, de más abajo donde yo salí, no puedo salir. Es un cut, cabrón, lo que está cabrón no vence. Lo que está cabrón, no pase moda o no vence, ¿qué es lo más que puede pasar? Que me tenga que reinventar, cambiarlo un poco, ¿me entiendes, papi? Yo voy a mí, cabrón, ¿entiendes? Si yo salí donde salí, yo vuelvo y me pego, cabrón, donde sea, cabrón, ¿me entiendes? ¿Qué es lo más que, cabrón, yo tuve una pausa, ¿sabes qué es lo más cabrón? Cabrón, yo llevo dos años sin sacar música, y todavía la gente habla de mí, como que yo estoy vigente, cabrón, hay gente que dura seis meses, maricón, y la gente no se acuerda ni del nombre, diablo, ¿cómo era que se llamaba fulano del de tal canción? ¿Me entiendes? Yo tengo casi siete millones de oyentes en Spotify con la misma música que saqué hace dos años, cabrón, ¿me entiendes? Que la gente, cabrón, a mí me da algo que decir eso, que la gente se meta a tu Spotify y se vaya a buscar tu música vieja porque no tiene nueva, que tus oyentes se mantengan en seis, siete millones, cabrón, sin dos años sin sacar música, hay gente que está sacando música todos los días y no llegan a cinco, ¿me entiendes? Yo estoy ready, ahora, eso es lo que me gusta a mí, demostrar, ahora es que yo estoy motivado, maricón, porque ahí, ya cuando uno llega, uno se siente como que, diablo, sí, ha hecho ir para el estudio, ahora no, yo le volví a coger hambre de nuevo a la vuelta, le volví a coger ganas, ¿me entiendes? Y ahora no, ahora es que yo me lo disfruto. Tú sabes que en una entrevista con mis panas de Trap House, estaba hablando con Lunay y ellos empezaron a preguntar, empezaron a preguntar a Lunay si él ganaría una tiragera con Olmairi. Sí, de hecho, Olmairi está duro. No, yo voy a mí, antes de que me lo pregunten. No, no, a ti no, no, pero entre Lunay y Olmairi... Ah, Lunay está jodido. No, pero Lunay es pana, cabrón sin. No. ¿Me entiendes? Papi, esto es como el boceo, si saca un puño, tiene un puño de suerte que dé, pero es un puño de suerte. Pero Lunay, o sea, lo que pasa es que yo creo que la gente subestima a Lunay porque canta musiquita como de amorcito. No, Lunay rapea. Hay rapea. Lunay rapea y improvisa a ese cabrón, improvisa. No, él le mete, ese cabrón está duro, ese cabrón es pana. Pero no tendría que ver ir con Olmairi. Si me pregunta, si me pregunta, no, 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 y Lunay, papi, no te encojones, maricón, no me hagas una tiradera después. Pero si me pregunta, voy Olmairi, ¿entiendes? Y tú vas contra Olmairi y tú vas contra... Olmairi y ya nos tenemos que dar las galletas, bien da. Él sabe, él es mi brother, él sabe. Si algún día he entrevistado a Olmairi, pregúntale cuántas veces nos hemos llamado. Ya lo cabrón, tiraste esa canción, papi, yo voy a cambiar mi chanteo huele bicho porque tiraste más duro que yo. No, pum, pam. Nosotros vivimos en guerra siempre con los chanteos. Nosotros nos roncamos, nosotros somos hermanos, cabrón, Olmairi es mi hermano y lo quiero con cojones, papi. Y cabrón, eso me pone bien triste todas sus situaciones porque ese cabrón de toda mi generación, él es el más, para mí, él es el más talentoso, ¿me entiendes? Para mi opinión bien personal y me duele que por sus situaciones y por sus cosas no pueda estar en la cancha, ¿me entiendes? Dando corriente como se debe. Pero yo Olmairi siempre vivimos en guerra, que si el más que chantea, el más de esto, el que los otros. Olmairi yo lo quiero mucho, ese cabrón, él está muy duro, es muy talentoso. Papi, mucho éxito. Sabes que cuentas con nosotros aquí en el canal, en Molucos TV. Qué bueno que ya vas de nuevo para la calle, qué bueno que tienes mucha gente que te apoya y tienes toda la relación con lo que dijiste. Llevas dos años fuera y yo no siento, cabrón, que como que de repente tuvo una pausa, yo no siento esa pausa tan larga. Yo creo que te ayudó mucho lo del COVID. Sí, claro. Porque todo el mundo estuvo hablando de otra cosa. El tiempo de Dios es perfecto, papi. El tiempo de Dios es perfecto y esto tuvo que pasar por muchas cosas para que yo aprendiera, para que uno vuelva a cogerle el valor a las cosas. Papi, para mí en mi vida fue como, estate quieto, cabrón, que tú vienes de abajo, ¿me entiendes? Todo lo que tú tienes es de poil en cualquier momento. Para mí fue como un ristal. Y ahí, papi, como te dije ahorita, ahora es que quedan escalones para allá arriba para darle por ahí para abajo. Cuídate mucho, cabrón. Pasa la cabrón. No quiero estar haciéndome los con un chisme tuyo ni esa mierda. Quiero realmente... Los chismes son cabrones y yo estoy que me los invento para que tú los... fue la gran... Señor, el es Noriel, esa es la que hay. Entrevistar a este pan es un palo cabrón porque responde todas las preguntas y la realidad. El caso es que es un tipo divertido y tiene mucho talento. Así que rompe, cabrón, estaremos pendientes a ti, papi. Gracias, papi. Muchas bendiciones. Todo el tiempo. Como siempre, gracias a toda la gente que siempre nos ve acá en Molusco TV. Suscríbete a este canal, dale a la campanita, comparte este contenido. Aquí hay muchas cosas bien cabronas que las voy a estar viendo aquí en YouTube, en los Instagram. Ah, bien importante, mi cuenta nueva de Instagram, YoSoyElMolusco, está siempre en pantalla, YoSoyElMolusco, pero aquí van a ver muchos clips que muchas páginas de Instagram y YouTube de muchos lados del mundo van a estar sacando y los van a estar poniendo de muchas cosas que dijo Noriel en esta entrevista. ¿Dónde? Tú sabes dónde. Molusco TV. Santos y 순�irajíes, comentario evidente, ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.